¡Suscríbete al canal! Después de morder con mi boca, la sístole del corazón, tachicardía, provoca mi pecho. Y yo, desecho en medio del salón, ¿quién debe asumir la derrota? Si siempre hay batallas perdidas, dos bandos en contra y ningún vencedor. En esta frillera me encuentro, buscando si existe algún plan. Hay una frontera en tu cuerpo y yo sin pasaporte me he puesto a llegar. ¿Qué es aquello, Jesús? Aquello es el veleta poblado ahora mismo, con un viento de narices. ¿Hay mucho veleta aquí en Granada? Aquí hay mucho veleta. En el mundo de la política, sobre todo. La verdad es que esto que te ha pasado del cáncer, no sé cómo lo llevas, pero la próxima vez intentas rezar a la Virgen de los Llanos o la de la Luz, porque para ser abrila que nos estás cayendo aquí en la Virgen de las Nieves. Bueno, esto es lo que tiene el encanto de esta Virgen, que hay unos cambios de temperatura bestiales. Y este lugar para mí es que es mágico, porque como lo he recorrido de pequeñillo, pues tiene ese valor de recuerdo y de conexión también con la sierra de aquí, de mi ciudad, que es Sierra Nevada. Estoy encantado de estar aquí, pese a la temperatura. Hemos querido venir aquí con Jesús y decimos, bueno, a ver si nos hace bueno. Está haciendo, vamos a decir, regular. Estamos fríos de cuerpo, pero calientes de espíritu. Calientes de espíritu. Y yo quiero hacer un programa a medias, entre para contar la experiencia de Jesús un poco más espiritual y también que nos toca hablar de la belleza. ¿Qué es la belleza para ti? Pues la belleza para mí es esto, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora mismo. Contemplar las cosas tan bonitas como estas montañas, la nieve, las figuras que hace la nieve, las nubes ahora mismo, porque aunque estamos incómodos por la temperatura, al final esto es belleza. Y para mí la belleza, sobre todo, es la naturaleza. Que para mí creo que es la mayor conexión que podemos tener en nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestro espíritu, con nuestra conciencia, con eso que está ahí dentro y en la forma de transmitirte a tu cuerpo la paz y la tranquilidad. Para mí eso es la belleza, la naturaleza. Aquí yo porque nací en Granada y tengo la sierra, pero yo también soy mucho día a las playas de Cádiz y sentarte allí delante del océano Atlántico y escuchar el sonido del mar y pasear por allí, por los sitios tan espectaculares que tiene la tierra de Cádiz, ese olor, para mí eso es la belleza. El atardecer ese, ¿eh? Lo echo de menos yo. El atardecer de Cádiz, yo creo que... Para mí es que no hay playas como las de Cádiz. Por muchas playas, hay playas muy bonitas en España, pero los atardeceres de Cádiz son espectaculares, enamoran, ¿eh? Me estoy de acuerdo. Eso es la belleza. Por ejemplo, yo allí, cuando iba con mi mujer y cuando éramos novios y nos recorríamos todas las playas de Cádiz y nos las hemos recorrido todas, pues como recorrerte también aquí a la vecina en Granada, o esto, ¿no? Al final te enamoras, ¿no? Y yo creo que como la belleza es algo tan importante, ¿no? Porque al final ahí es la conexión con el amor y esa conexión es bestial. Yo creo que la tiene mucha gente que se dedica al deporte al aire libre. Te lo dicen, ¿no? Que esa conexión que tienen con la naturaleza es una fuente de vida y de antiestrés, ¿no? Como quieras llamarlo. ¿Por qué la gente no ve la belleza si la tenemos tan cerca y la tenemos en el Albaicín y la tenemos en Cádiz y la tenemos en tu madre por las mañanas cuando te hace la tortilla o en tu padre cuando... Porque somos tontos, porque estamos conectados en un ritmo de vida, estamos metidos en las ciudades, a la gente le cuesta mucho irse a vivir fuera, a un pueblo que lo tiene cerca, ¿no? Con esto de la epidemia, de la pandemia, hay mucha gente que la ha hecho, se han comprado hoy muchas ventas de casas por aquí por Alpujarra y se ha comprado gente en muchos sitios y ha empezado a disfrutar de lo que es vivir fuera de una ciudad. Y lo que pasa es que, bueno, nos conectamos con ese ritmo de vida, con las tecnologías y esa forma, somos responsables de esa forma de vivir. Realmente el que desconecta de esa forma de vivir y empieza a vivir de una forma más tranquila y no que el día se le va, que quiere hacer muchas cosas y empieza a disfrutar de las cosas tan sencillas, pues empiezas realmente a sentirte mejor. Pero claro, que esas cosas sencillas se disfrutan, el que tiene una casica, el que tiene su huerto y se preocupa de sembrar sus tomates, el que se preocupa de salir a un paseo por el campo, el que se levanta por la mañana y antes de irse a trabajar, pues puede disfrutar de ese entorno y ese entorno se puede disfrutar. Yo por eso siempre soy de las personas que digo que los pueblos se han abandonado y allí tiene a la gente mayor con una tranquilidad y una paz y creo que debemos repoblar los pueblos y trabajar, aprovechar la pandemia y el teletrabajo para trabajar e irte a vivir a sitios desde fuera. Yo por ejemplo, no sé a la gente que vive en Madrid, yo cada vez que entro en Madrid me produce una situación de agobio, de estrés y de cís. ¿Cómo se puede vivir en una ciudad tan grande por muchos parques que tenga, por muchos teatros que tenga, por muchos restaurantes que tenga, por muchas cines que tenga? O sea, si es que para mí el vivir en una ciudad pequeña y yo vivo en la afuera de Granada, en pleno campo, no hay nada más que tiene más satisfacción que poder levantarte, sacar a tus perros, sacar a tus niños, coger la bici o irte al bar del pueblo donde vivo, allí en una plaza tranquilo y es otro ritmo de vida. Y claro, la gente pues se mete en eso y es difícil salir porque te atrapa. Te atrapa lo mundano. Oye, cuando subíamos en el coche, decías, nos comentabas así, pues en Out the Record, como se suele decir, que hay mucha gente que reza de una manera, que reza de otra. Cada uno rezamos, yo creo, los que creemos en Dios, cada uno tiene la fe que tiene. Pero dices que hay gente de esto de... No, no hay que rezar un Ave María como de corrillo, como que tiene que ser un poco más... Sí, bueno, de corrillo es como que muchas veces, con la gente en la religión católica, cristiana, pues cuando te confiesan, pues te dicen, tienes que rezar tres Ave María, dos Padres Nuestros, tienes que rezar... Para mí la oración no es un sentimiento de culpa y que quieras pedirle algo a ese Dios que lo puedes llamar de las mil formas que quieras llamarlo en las distintas religiones. La oración para mí no es pedir, sino es comulgar realmente contigo mismo y entrar en ese estado de paz, de tranquilidad, de meditación, de amor, de belleza, en valorar, pues en frenarte. Es decir, para mí la oración está en eso que tú decías, en desconectar de ese ritmo que llevas en la vida y ser capaz de empezar a valorar las cosas pequeñas, en conectarte contigo mismo porque al final lo tienes ahí dentro a Dios, ¿no? Y la oración muchas veces está enfocada en que queremos pedir algo que se nos conceda, ¿no? Y para mí eso es dejarte llegar por el ego, es decir, quiero, quiero, quiero. Es decir, cuando tú lo tienes dentro, el hecho de que quieras recibir algo no depende de Dios, depende de ti. Depende de que tú quieras realmente ser consciente de que tú puedes recibir esas cosas, que las tienes a tu alcance. Otra cosa es que quieras tenerlas. Pero eso de rezar, porque pedirle a Dios que quieras que te sane de una enfermedad o que te toque la lotería o que esto me salga bien o que hoy no tengo un accidente, depende de que tú vayas conduciendo de forma que respetes las normas de seguridad, que no te despistes, que seas consciente de la responsabilidad que llevas, que llevas unas vidas detrás, que no cometas ninguna locura, ¿no? No depende de la suerte, ni depende de... Entonces, tú me puedes decir, bueno, y el que se lleva por delante a otro, pues eso, yo como digo, ¿no? Yo soy de las personas que creo en el destino, que todo pasa por algo, estoy harto de ver en el hospital accidentes de todo tipo y, bueno, pues eso lo asemejo mucho, ¿no? Cuando la gente te dice, no, y que te ha tocado un cáncer. No te ha tocado. La gente... Aquí tengo harto un poquillo, pues, con los niños, ¿no? Que tienen cáncer y la gente me pregunta mucho sobre eso. Bueno, de por qué a mi hijo le ha tocado este cáncer, ¿no? Pues, bueno, yo siempre le digo lo mismo, es decir, hay niños en otros países que aquí se están muriendo por cosas muy básicas que aquí jamás sería impensable que se murieran por eso, ¿no? Por ejemplo, de hambre o por enfermedades que aquí están totalmente erradicadas, ¿no? Todos somos responsables de todo lo que está pasando. Todo está conectado, yo lo veo así. Sí, todos estamos conectados y al final, si empezamos a ser conscientes de eso, yo creo que funcionaría todo mejor. Y el mundo no es que cambiaría, sino que cambiarías tú y entonces verías el mundo como tú quieres verlo. Como lo ves cuando estás por aquí paseando, como lo ves cuando estás haciendo cosas que realmente te transmiten pues la belleza, ¿no? Que es lo que tú quieres hablar hoy en este programa. ¿Has rezado mucho aquí? Yo aquí he hablado, es decir, yo aquí me acuerdo, he venido muchas veces, ¿no? Pero me acuerdo cuando yo me hice como una promesa, ¿no? Es decir, si me salen bien los resultados y el cáncer de pulmón remite y mi metástasis que tenía tan avanzada en los huesos pues remetían, pues... quería subir aquí para para dar las gracias, pues sentir esa gratitud, es decir, he sido capaz de conectar con esa fuerza interior con que yo la llamo Dios, que para mí la Virgen de las Nieves es esa energía, es decir, es conectar, conectar con esa parte dentro de nosotros mismos que está ahí, que no está afuera y... y bueno, es que no me acuerdo la pregunta que me había hecho, ¿cuál era? Que se había rezado mucho aquí, que se había rezado. Sí, y yo lo que hago rezando es que me pongo a hablar y me pongo a hablar y cuando subí aquí pues hablaba con la Virgen de las Nieves en el sentido de decir que a gusto estoy aquí, pues dar, sentir mucha gratitud, agradecimiento de poder estar vivo, de poder estar paseando, esa es mi oración para mí, estás conectado con eso, pero no estás aquí pidiendo cosas, pidiendo, pidiendo, no, creo que no tengo que pedir, tengo que hacer cosas para que vayan bien, para que mis hijos crezcan pues sanos e intentad educarlos lo mejor que puedan, que sean libres, que piensen por ellos mismos y eso es lo que realmente a lo mejor si dices pido algo, si pido, tened cordura y tened, pues bueno, pues tiempo porque me apetece seguir viviendo, ¿no? Oye, y si nos rezamos una Ave María y nos bajamos a otro sitio que también tenga belleza de Granada para más que nada por si, primero, por si no se nos escucha el audio y segundo, por si no, aguantamos, vámonos a otro sitio, sí, porque, y un padre no te salga, vámonos para abajo porque nos va de aquí algo, vale, yo me voy a rezar a la Ave María, si los que me queréis acompañar, voy a atuirlos en alto, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Bueno, que tengamos suerte en este programa y a ver si llega mucha gente y la haga bien. Vamos a recoger y nos bajamos, chulo. Hay quien nace pura sangre, cosa buena, cosa mala, no es cuestión de raza, más bien suele ser carácter, contra un muro puedes darte y partirte la cabeza, repetir sin parar, hasta ver cómo se cae. Mucho mejor aquí que allá arriba, Jesús. Hombre, aquí estamos en un mirador especial, ya nos ha salido el sol. A veces ha hablado del ego, que también lo mencionas mucho en tu libro y creo que es una cosa importante para la curación de esto que hablas del cáncer, dejarlo a un lado. Lo tenemos todo, es intrínseco, yo creo, lo del ego y tenemos que tener mucho cuidado con él porque está la que salta. Igual que dices tú que tenemos a Dios dentro, también tenemos al diablo, que es ese ego, por decirlo de alguna manera. y tenemos que procurar cambiar como tú dices y ser consciente de nuestras limitaciones y todo esto, pero tú también has cambiado mucho, ¿no? Bueno, yo creo que... De hace poco, además. Sí, yo creo que para darte cuenta de... Bueno, yo es que era muy salvaje, a lo mejor he cambiado en el aspecto salvaje de la forma de hacer los vídeos que hacía, cómo luchaba, a la hora de llamar la atención y de hablar porque, desgraciadamente, cuando haces las cosas de una manera, aunque estén en el mismo fin, depende de cómo hables la gente te presta atención o no. Y yo sí me di cuenta de eso, viendo lo que la gente ve en televisión y viendo cómo la gente es. Entonces, si utilizas un taco, la gente te hace más caso que si hablas de forma educada. Y la gente dice, no, no, te haríamos caso de la otra forma, una leche. Yo lo he vivido en las redes sociales. Como cuando pones algo morboso y dices a alguien lo que es y lo llamas de alguna manera que todos pensamos y realmente es lo que es y a lo mejor en vez de decirle sinvergüenza le dices hijo de puta, pues claro, cambia un poco, ¿no? Y al final es lo mismo. Porque aquí utilizamos mucho los tacos, sobre todo en Andalucía y en Granada, de forma no despectiva, ¿no? Porque hablamos mucho con los tacos en la boca. Y si me he dado cuenta, fuera de Granada, cómo ha resonado en mi etapa esta que he estado, pues, luchando contra las injusticias que he visto y he vivido en mis carnes. Entonces, el ego al final, que todos lo tenemos, no es más que, o sea, yo pienso que tenemos dos conciencias y una conciencia es la que te deja llevar por tu ego y otra es la que realmente conectas con que las cosas pues las puedes conseguir, pues como la han conseguido grandes personajes en la historia de la humanidad, como recientes pueden ser Gandhi o Martin Luther King, es decir, realmente puedes luchar contra la injusticia. Ahora te van a decir que te comparas con ellos por mencionarles. Todo lo que dices siempre lo están interpretando es falta de entendimiento, siempre estamos queriendo etiquetar a alguien y que este que se cree que es y simplemente lo que estás haciendo es expresándote y siendo auténtico, que a la gente le jode que sea auténtico y que te puedas expresar libremente y puedas decir lo que piensas porque desgraciadamente en este país ahora mismo decir lo que piensas siempre vas a tener a un sector que te va a estar manipulando todo lo que dices para compararte con alguien. Lo que pasa es que lo que te ha apuntado digamos esta fama en las redes sociales sobre todo es precisamente el ser así como tú dices el ser más salvaje el llegar al insulto y muchas personas también te han empezado a odiar que es lo más feo que te puede el sentimiento más feo que puedes tener hacia alguien Sí, por insultar a alguien. Por insultar y por la manera de decirlo pero incluso yo me acuerdo que lo hacías hasta de la gente que te estoy hablando de hace justo un año o un año y poco incluso insultabas o te metías a esa gente que incluso algunos te apoyaban y tú decías y tú decías no se puede no se puede ser así no va bien por este lado La gente es que no tiene para nada no sabe ponerse en el lugar del otro yo siempre he explicado los ataques que he recibido yo y yo es cuando empiezo a utilizar el insulto yo he utilizado el insulto como herramienta para defenderme de amenazas de todo tipo me han querido quitar mi trabajo todo con falsedades y con mentiras todo porque he contado realidades que eran verdad porque fui la única persona en este país que era médico que me puse a poner en evidencia como yo podía estar comprando material de protección a las plataformas que compra el ministerio y nuestros hospitales y yo podía estar comprando un millón de euros en material y repartiéndolo por todos los hospitales de España mientras nuestro gobierno se rascaba los cojones entonces si yo esto se lo estaba haciendo y los mismos que vendían el material no entendían por qué el gobierno no compraba y nos tenía desprotegidos pues claro yo decía eso y simplemente recibía el ataque de todos aquellos que votan a los que tenemos en el gobierno si hubieran estado los del otro partido hubiera pasado exactamente lo mismo y además te atacan con mala arte y te insultan de buena forma y te comparan con asesinos con gente que ha utilizado es decir yo he insultado mira a mí me han comparado con el Che Guevara me han comparado con el Mesías con Jesús me han comparado con Hitler y yo digo madre mía dependiendo de a la persona de cómo le llegue te compara con alguien y dices ¿por qué me tienes que comparar con alguien? ¿yo estoy haciendo lo mismo que hacen ellos? ¿a que no? no a mí me comparaba mucho con el Che Guevara y dice mira a mí es que realmente hay personajes con los que me comparan que dices joder yo no mato por idea tú puedes pensar lo contrario a mí que yo no te voy a pegar un tiro para defender nunca nunca llegaré a eso y siempre lo he explicado creo que hay otra herramienta ahora por lo menos déjame el insulto cuando yo estoy debatiendo contigo porque yo he querido debatir he querido ir al parlamento y presido la asociación más grande de España en defensa de la sanidad pública que más gente y más socios hay que cualquier sindicato de este país cualquier asociación de este país y no me han recibido nunca en un parlamento porque no se atreven a debatir con nadie ni a sacarme en televisión en un directo se han cagado conmigo porque no quieren que diga determinadas cosas es decir que cuente cosas que son verdades entonces cuando llega a ese estado y vive eso y ves las injusticias que está pasando mucha gente que te cuenta a ti sus problemas que te pone encima de la mesa lo que está haciendo un juez lo que está haciendo un fiscal lo que está haciendo un político lo que está haciendo un médico que es un sinvergüenza un jefe de servicio si tú tienes eso y tienes todas las pruebas para que se haga justicia y ves que no se hace nada por lo menos que te puedas cagar en sus muertos eso se me ha criticado el que me critica eso simplemente lo que es un falso y un hipócrita y lo que tiene es una vida de un desgraciado porque criticar eso cuando tú lo que estás haciendo es ayudar a alguien ¿en qué cabeza cabe? ¿en qué cabeza cabe eso? simplemente que estás justificando tu apesebramiento y tu cobardía estamos en Radio María y mucha de la gente que escucha esto es cristiana y tiene como a su modelo y a su líder a Jesucristo ¿qué secreto esa gente que sigue a Jesucristo? ¿que Jesucristo no insultaba a aquellos que jugaban con la mentira? claro que lo hacía que no lo pongan en el Evangelio ponen cosas que les decía de una forma u otra lo insultaba e insultar muchas veces no es más que a una persona simplemente decirle lo que es y a llamarle la atención es decir sobre todo cuando él no quiere contigo debatir y hablar del respeto y el respeto está yo dejo de respetar a alguien cuando me miente yo no puedo respetar a un político como Pedro Sánchez como Casado como Ayuso como Abascal como Pablo Iglesias que están todo el puñetero día mintiendo ¿cómo me pide respeto a una persona que está engañando a la gente? a nosotros nos está gobernando un gobierno que es una minoría ten en cuenta que en este país un 40 y pico por ciento no vota ¿qué pasa con esa gente? somos 48 millones de españoles ¿qué pasa? que votan 20 y de esos 20 pues mira 3 millones con 3 millones de votos son los que están gobernando y decidiéndo todo de 48 3 son los que están decidiendo todas las cosas de este país así vamos sin contar a los menores de 18 que son otro tanto por ciento y también son españoles y no son votantes pero también son ciudadanos no queremos modificar las leyes no queremos modificar las cosas para que todo vaya mejor y las cosas podrían ir genial si se contara con la gente y tenemos gente buenísima cabezas pensantes buenísimas a las que jamás por decir las cosas que piensan se les va a dejar que gobiernen un país porque no interesa no interesa que se hagan las cosas para todos interesa siempre para unos cuantos que son los que manejan bueno los que manejan no los que dejamos que manejen el poder que luego no manejan tanto porque son un poco pero bueno no quiero tampoco entrar en política porque se nos va el poco sol que tenemos tú al ser un referente ahora lo cambiarías porque claro eres un referente bueno yo no me considero un referente sí pero eres un referente en redes sociales porque te sigue mucha gente y eso hace que seas un referente te guste o no te guste yo lo acepto claro lo tienes que aceptar es así pero cambiarías tú lo has dicho muchas veces a ver yo no busco esto yo no he buscado tener esto y ganarme la vida como los instagramers que se ganan la vida con la publicidad de instagram o en facebook por publicar tú no te ganas la vida así tú no recibes publicidad de estas redes lo haces de ningún tipo aunque suene muy demagógico pero es lo haces para ayudar cambiarías ser un referente por ayudar a una persona más de las que ayudas ahora es decir si pudieras ayudar a una persona más de las que estás ayudando siendo como eres y haciendo lo que estás haciendo quitándote todas las redes sociales y todo te lo firmara viniera alguien del cielo te bajara de ir vas a ayudar a una persona más a un niño a un anciano pero vas a dejar de ser un referente o sea vas a prescindir de por supuesto que lo haría de hecho es lo que hago cada día es decir vosotros veis lo que hay detrás de mis vídeos veis un vídeo de 5 minutos de 2 minutos de 9 minutos mi día tiene 24 horas lo que yo hago como médico o con la fundación que presido o con mi hijo o con mi amigo en mi tiempo en el resto del día eso yo no lo cuento realmente si digo en mis vídeos que yo mi vida la he destinado siempre profesionalmente y personalmente a dar porque haciéndolo lo único es que recibo entonces claro yo si estuviera un día conmigo compartiéndolo pues realmente te darías cuenta de que merece la pena hacerlo solo por ayudar a una persona si yo he escrito un libro solamente si eso que yo he podido estudiar que he podido tener conocimiento como el único libro por ahora que he escrito ahora estoy escribiendo otro con el tema de cómo para ayudar a la gente cómo puede afrontar la enfermedad el cáncer o sea qué es lo que estoy haciendo yo en mi vida a base de estudio porque yo no hago las cosas por ciencia infusa yo leo y estudio y en base a lo que estudio y leo de grandes personas tanto sea de tema de ciencia o de tema metafísico filosófico espiritual poético me gusta leer de todo pues de ahí poder vivir la vida en ese sentido entonces cuando la vives así dando sin esperar nada a cambio lo único que recibes 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 y aunque yo he recibido muchos muchos palos merece la pena más el tremendo cariño digamos que me demuestra muchísima gente en el día a día yendo por la calle entrando en un kiosco de pan entrando a comprar yo que sé cualquier cosa ves realmente a toda la gente que ayuda por eso hago vídeos porque la gente ahora por ejemplo me estoy dedicando más a escribir cartas y realmente las redes sociales están en el móvil me aburre porque la gente detrás de un comentario en las redes sociales hay mucha superficialidad hay simplemente una frase y le pedí a la gente que quería hablar conmigo o que quiere que yo le ayude en algo le asesore en algo que me escribiera cartas y recibo pues todos los días 30 o 40 cartas que respondo y que realmente yo creo que es una manera además de que una persona también pues si tiene un problema de que él sea el que empiece a canalizar su problema cuando escribe la escritura viene muy bien para eso y creo que es de las cosas más bonitas que estoy haciendo que es escribir cartas a gente que no conozco pero que realmente parece que conozco y ellos pues como me tienen como muy cercano y las cosas preciosas y empiezas a conectar con muchísima gente que me mandan cartas de incluso de sitios de Alemania de Chile de Estados Unidos de Japón que dices joder entonces realmente claro que merece la pena ayudar es decir tú dices que soy un referente que cambiaría tal o sea imaginarte cosas yo lo único que creo que es tener la cabeza bien asentada y bien amueblada yo creo que eso sí lo tengo porque he tenido la suerte bueno la suerte no que sabes que no creo la suerte he tenido la oportunidad has hecho la bronca hace un momento ahí arriba por decirlo he tenido la oportunidad y no la he sabido desperdiciar de agarrarme a los valores que mando a mis padres lo que he podido aprender de amigos de mi mujer de la gente de gente buena que he conocido y me han contado cosas y he dicho coño hazlo entonces eso está en la mano de todo poder decir voy a llevar la vida de esta manera y no me veáis por otro camino y cuando la coges y aunque sea duro aguantar a esos que te envidian porque al final lo único es que si tomas ese camino vas a recibir muchos palos porque hay gente que le envidia que sea así que sea auténtico que digan las cosas como te sale a ti de las narices que las digas tal y como las pienses y que te importe una leche lo que vayan diciendo de ti entonces a mí en una ciudad tan pequeña como Granada que han dicho cosas de mí verdaderas barbaridades de que yo soy una persona que abuso de niños de que soy un cocainómano de que detrás de mí había una gran empresa o el gran Amancio Ortega me estaba financiando que se han dicho de mi cosa que dice joder la gente lo que se inventa pero esas personas se creen que es que a mí me importa eso y no me importa porque sigo haciéndolo es duro que lo digan hombre pues sí cuando ve además a un periodista como tú que escribe un artículo y todo lo que dice son mentiras pues yo me quedaba en la gloria poniendo el artículo de esa persona y diciendo este tío lo que es es un gilipollas y ya está eso es lo único que ponía yo y entonces toda la prensa española me atacaba incluso las asociaciones de periodistas este tío es un homófobo es un ser que se me llamaban de todo y digo no hombre este tío ha hablado mentiras de mí no me ha llamado a mí para entrevistarme y ha dicho nada más que barbaridades de mí y además para que no lo pueda denunciar que lo sabéis hacer muy bien todos son cosas que vienen de otras fuentes y tal y yo le digo ya está gente gilipollas ahí en el mundo y gente desgraciada si eso te hace sentir bien a mí no me molesta tu libro que se llama lucha por lo justo sí en sí lo de luchar por lo justo ya es complicado porque es más fácil de lo que cree la gente lo que pasa es que nos queremos nos complicamos hacemos de las cosas fáciles las complicamos no me hable de complicación Jesús que tú sí que te complicas con eso porque estás luchando por lo justo pero se te se te vuelve en contra en el sentido de tú mismo lo dices esto de pero de 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 que te genera un estrés el hacerlo por supuesto yo no he sabido no pero porque yo no he sabido gestionar mis emociones yo he sido muy impulsivo si hay que hacerlo simplemente hay que saber gestionar tus emociones yo que que perdí yo cuando empecé a hacer esto hace cuatro años perdí y me separé de Dios yo desconecté de Dios te pudo el ego claro totalmente me pudo intentar luchar y ayudar a gente desde 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 la rabia desde la ira desde desde ver cómo se estaba haciendo esto con esta persona y no lo supe encauzar bien me metí en un mundo la política la guerra entre jefes de servicio el dolor de mucha gente que que ha pasado situaciones verdaderamente dramáticas en los hospitales de nuestro hotel pero lo único que guardan es odio hacia esas personas quieren venganza entonces me dejé guiar de tanta mierda vi como todo el tráfico de menores que hay en Andalucía me metí en toda esa historia porque yo trabajo con niños y vi como gente en la policía en los juzgados y gente que tapa toda esa red de prostitución de la trata humana como hay gente que es capaz de consumir eso entonces tú sabes las cosas que yo he visto y he sabido entonces claro yo no supe gestionar eso y todo eso por dentro me ha hecho enfermar por eso yo a la gente dice ¿cómo vas a hacer tu cáncer? yo dije que mi cáncer yo era responsable de eso y a mí me salió el cáncer ¿cómo va a salir un cáncer de pulmón? una persona que no fuma que hace deporte que se cuida que come de narices que como de todo ¿por qué? que eres feliz por todo eso que viví no supe gestionar todos esos sentimientos y esos pensamientos que yo tenía y esas vivencias estaba desconectado totalmente de Dios no supe enfocarla desde otro camino y enfoqué en un camino de lucha de batalla como lo está sufriendo mucha gente porque realmente tú el mundo lo puedes ver como tú quieras aunque ahora mismo esté cayendo una bomba atómica yo puedo estar aquí feliz porque el mundo lo cambiamos nosotros no podemos convencer a nadie que lo cambie el mundo siempre va a ir como nosotros queramos que vaya así lo han enseñado grandes personas en la historia de la humanidad como le gusta a Paloma también y a mí también que es la madre Teresa de Calcuta entonces que es lo que enseñaba la gente que estaba viviendo verdaderas desgracias en Calcuta pero ella conseguía que esas personas fueran felices hay gente que critica eso es decir podía haber hecho más es que hizo más de lo que cualquier de nosotros poder hacer jamás que es que tú no puedes cambiar a los demás pero tú sí puedes arreglar esa injusticia o colaborar para que por otro camino que cuesta más porque cuando te están atacando saber perdonar al que te está atacando eso cuesta de cojones yo habiendo pasado esta enfermedad lo he hecho y he perdonado a aquellos que me han atacado he tenido juicios en estos meses donde yo era el denunciante y donde lo han condenado no he cogido ni un duro miles de euros que me podían haber dado personas que han utilizado políticos mercenarios periodistas y gente que han condenado que me hicieron todo el daño que me hicieron yo lo he perdonado allí y me he sentido como la persona más feliz del mundo ¿a quién era el que le perdonaste 40.000 euros? ¿no era un tío? sí, bueno me gustan esas cosas guardarlas entre él y yo y yo hace poco en un juicio lo perdonéis el juez y el fiscal se quedaron todo el mundo en la sala yo mientras él estaba hablando y veía cómo lo iban a condenar porque estaba claro porque el fiscal le estaba pegando por todos lados de todas las cosas que me han hecho porque yo en estos años fui guardando cosas y decir bueno ya llegará mi turno y ahora tengo un juicio con Susana Díaz donde a ella la imputan por todo lo que me ha hecho por imputarme falsos delitos de odio por todos los ataques que me ha estado haciendo esta mujer y todas las mentiras que ha contado durante su presidencia que yo estaba luchando contra las barbaridades que hacía en la sanidad pública y yo mientras lo oía hablar me puse a llorar me puse a llorar allí en el banquillo y me levanté y dije es que lo perdono y realmente entre esa persona que tanto me odia y yo de pronto hubo un vínculo de amor espectacular una persona que ha dicho barbaridades de mí salimos fuera nos dimos la mano o sea ha sido el acto que más paz me ha transmitido te pasó una cosa parecida antes con un lo cuentas creo que fue en un vídeo y creo que era un un maltratador que que lo lo trataste tú en el hospital y un maltratador no era una persona era de origen oriental y y acababa de matar a su mujer a palo y me lo traían los policías dos policías que venían blanco y me lo traían porque claro el hombre un montón de heridas de la mujer pues de haberse defendido de haberle pegado arañazos botellazos y y yo tuve que coserle todas las heridas y era una persona que estaban allí todos lo miraban con una cara de odio tremendo imagínate habían visto allí llegar a un sitio para la policía no tiene que ser muy agradable llegar a una situación era una tienda y decían que estaba todo tirado que la mujer se había encerrado en el cuarto de baño él le había tirado la puerta y la había pegado con un cuchillo la había matado a cuchillar una situación muy desagradable y yo estaba atendiendo a esa persona cosiéndole allí un montón de heridas me tiré con él dos horas tú también pensabas eso igual que los demás claro pues sabes lo que vi yo en ese hombre estaba totalmente perdido la mirada era perdida y sabes lo único que pensaba y lo pensaba así lo miraba me miraba él era consciente en ese momento de lo que había hecho no paraba de llorar con un silencio los dos estábamos allí había un policía allí en la puerta él estaba esposado yo le dije quitar a la esposa porque tenía que coserle los brazos y que lo veía tranquilo y que el policía estaba allí en la puerta y yo lo único que veía era una persona y lo miraba y decía esta persona le miraba a su ojo y veía esta persona ha sido un niño era un o sea veía a ese niño que tenía que haber aprendido en la vida para hacer lo que había hecho porque decimos no es que hacemos nosotros fabricamos esta sociedad fabrica asesinos fabrica malas personas qué vivencia ha tenido que tener qué vivencias tienen esas personas que tienen que empezar a robar que generan incluso muchas enfermedades mentales las enfermedades mentales todo viene por vivencias que desencadenan o por tema de droga la marihuana es una de las cosas que más brotes psicóticos produce estamos viendo un montón de gente debutando con brotes psiquióticos por la cantidad de marihuana que fuman la gente se cree que no, no pasa nada la marihuana es genial ya está nosotros lo vemos en los hospitales entonces todo te lleva a producir en ti determinadas conductas y yo pensaba qué desgraciado tuvo que ser qué cosa ha vivido y este ha sido un niño como tú y como yo como Paloma como el cámara como tú Ángel todos hemos sido niños y hemos tenido que vivir experiencias que nos han llevado a pensamientos y a situaciones que nos llevan a actuar de una manera pero somos responsables de estos actos la pena es que no se le enseña a la gente pues sea auténtico todos esos valores y sobre todo lo que yo me he dado cuenta es el perdón yo he perdonado hice una publicación donde pedía perdón a todas aquellas personas que haya podido yo dañar a mí no me pide perdón nadie ni yo lo espero pero es que a la gente le cuesta pedir perdón y a mí hay gente que me ha hecho mucho daño y yo yo los perdono pero ellos nunca te van yo sabes que pasa hago silenciosamente cuando me cruzo con alguno de ellos porque ahora no es muy pequeño y me encuentro alguno de estos y dice hay que ver este las cosas que me hizo porque me han hecho barbaridades de de hasta cambiarme cosas en el hospital tremendas yo me lo cruzo esa persona no se atreve a acercarse a mí porque se le cae la cara de vergüenza porque saben lo que han hecho pero yo cuando los veo pasar pues les mando como una bendición silenciosa es decir como diciendo no tengo nada contra ti y es de las situaciones más placenteras yo es una de las cosas que intento ahora mi hijo cuando se pelean y tal al que tiene la culpa al que ha empezado no voy a por él voy al que lo ha sufrido y le dije ve que tu hermano seguro te quiere pedir perdón es decir acepta su perdón si muchas veces no pídele los sentimientos casi todas casi todas vamos un poco al revés y yo creo que yo lo he vivido yo lo que te hablo es porque lo he vivido yo he sido guerrero la gente me dice ahora me dicen que soy un guerrero de luz gente tal con la lula tal bueno yo me considero un guerrero creo que en la vida hay que guerrear pero ya te digo hay formas de luchar si eres un admirador de lo bello no tan crítico con lo demás sino sacando las cosas bellas como ya aprovechando que hablamos de la belleza hoy sacando las cosas bellas es una manera de de que nos podamos curar del cáncer ya sé que suena aquí como muy muy genérico que te pueda curar del cáncer no de cualquier enfermedad mira la ciencia ya ha dicho en los últimos estudios que hay que el 5% de las enfermedades que se originan en el mundo tienen una base genética 100% por mucho que hagas cosas se van a manifestar el 5% el 95% las puedes modificar hay una cosa que es la epigenética que está por encima de la genética que lo que se ha visto es que el entorno que tú eres capaz de que se expresen en ti determinadas modificaciones genéticas es decir nuestros genes que están en las células hacen que se manifiesten determinadas situaciones en este caso las enfermedades pero que pasa que cada persona lo va a tener más fácil o más difícil depende de su vida puede ser más fácil para una persona que haya tenido más opción para estudiar a tener una serie de valores que le han inculcado sus padres por eso es tan importante la educación desde pequeño ahora si no te han inculcado en esos valores de la fuerza de voluntad del sacrificio del esfuerzo y tan educado en la competitividad en ser mejor tienes que ser número uno si no vas a ser un mierda si no tal si no te gusta estudiar eres un desgraciado tú vete a los colegios yo a mí no me preocupa que mi niño si alguno saca malas notas y no le gusta estudiar cuántos trabajos hay o sea entiendes que la sociedad va en un ritmo que al final el responsable eres tú que uno lo van a tener más difícil que otro está claro pero que no va a ser el dinero no va a ser tu condición social ni que dices oh es que tengo más dinero no he visto más desgraciado en las personas que más tienen y habla conmigo mucha gente que está diagnóstica de cáncer y que me llama para que le enseñe le transmita mis conocimientos de cómo yo he enfocado esto y lo que sí me he dado cuenta la gente más humilde la gente que que sabe admirar esa belleza de lo simple tiene más probabilidades de conseguir superar el cáncer que a lo mejor alguien que lo he conocido también hay una persona que conocí con muchísimo dinero que tuvo un cáncer de un cáncer de un tipo en un mes se fue le llegó el cáncer entró en una depresión absoluta tenía todo a su alcance para poder afrontarlo no pudo con eso y luego he visto gente de un pueblo de la Alpujarra allí conmigo dándose la quimio con 80 años con cánceres súper agresivos y que recién terminó la quimio están recogiendo sus patatas o sus tomates en el campo y con una fortaleza física que pueden llevar sesiones y sesiones y dices ¿cómo lo aguanta este y el otro no? simplemente por esa gestión de esas emociones y esa contemplación de la belleza de lo simple y de saber disfrutar de la vida así esa es la única diferencia en por qué hay gente que remite espontáneamente y gente que dice ¡ay! yo no lo supero si te pones a indagar en la gente en las personas y hablas con ellas y te sientas un rato no dos minutos dos horas si hace falta yo lo hago te das cuenta por qué no estás respondiendo al tratamiento has tenido miedo esta semana has hecho un vídeo también sobre el miedo también hay momentos de miedo y de debilidad claro pero ahí te explico el miedo por qué se genera y en ese vídeo explico el miedo por qué se genera científicamente y te intento explicar y yo que he tenido la oportunidad de conocer eso y estudiarlo intento a la gente explicarle cómo el miedo y tenerlo lo único que te va a llevar es a un precipicio y si sabes vencer lo que puedes vivas donde vivas o tengas las condiciones que tengas pues al final lo que vas a poner es unos medios a tu alcance que lo que vas a vivir es más feliz y mejor y se te van a producir y tienes al alcance unas posibilidades tremendas y un poder espectacular en tu cuerpo para poder afrontar cualquier enfermedad pero tú crees que todo el mundo tiene ese potencial que tienes tú para afrontar el miedo y decir aquí estoy yo todo el mundo porque todos estamos hechos de lo mismo todos venimos de un óvulo y un espermatozoide iguales exactamente sí pero no todos somos iguales cada uno somos distintos aunque seamos en masa iguales cada uno tenemos actitudes diferentes y tú sabes tú eres una persona muy positiva tú eres una persona fuerte y por qué porque la gente no lo es y porque la gente no afronta yo te he dicho antes de ese miedo yo he sido yo he sido una persona que simplemente te he dicho que en una etapa de mi vida te conecté con Dios claro y he sido he sido peor he sido peor he sido peor tú sabes que hay gente con mucho miedo que que se mete el miedo en ellas se mete el miedo en ellas y es muy difícil que salga de ahí y tú lo has dicho antes con lo de la empatía tienes que ser empático con gente sobre todo la gente débil pero porque no encuentran a la gente que le ayude es que hay gente que sí encuentra yo siempre le digo a la gente con cáncer ¿qué debo de hacer lo primero? lo primero ¿estás tranquilo con lo que te han dicho con lo que te han visto? sí pues ya está sigue pero es que ¿qué pasa que la mayor parte de la gente viene? yo siempre digo yo fui a pedir una segunda opinión yo no me quedé conforme con lo que me dijeron en mi hospital que yo me iba a morir y yo dije ¿por qué me voy a morir? mirarme yo soy capaz de sacar esto para adelante no es que Jesús que estás que eres médico ¿y? pero si estamos todos los días viendo remisiones espontáneas ¿por qué no puedo ser yo uno de esos que afronte este cáncer tan maligno y pueda vivir y lo supere? y me fui al 12 de octubre empecé a buscar y al final pues di con un doctor que se llama Luis Pazares jefe de oncología y un tío ciencia pura además una de las personas de los oncólogos a nivel mundial que ha introducido la inmunoterapia otra terapia más para alcance pero me encontré una persona empática compasiva que sabía y que me tocó que me exploró que me historió y que habló conmigo y que me dio la fuerza que yo tengo para que tuviera ese potencial y sacarlo simplemente tenés que buscar a esas personas que te puedan ayudar lo que es desgraciado en este mundo es que haya gente que se dedica a profesiones que tienen que ayudar y que hagan lo contrario y yo lo veo en la medicina en la enfermería jueces que hagan lo contrario que lo que hagan sea dejar a esas personas totalmente desahucias cuando esas personas dicen pues si eres tú el que lo tienes que ayudar yo que me voy a ir a buscar por eso hay gente que se va a la India que se va buscando a naturópatas a gente que te vende que si con esta planta te voy a curar del cáncer oye a lo mejor funciona ¿por qué? porque no es la planta la que te cura sino que esa persona te ha dado a ti la suficientemente la herramienta que necesita que es que confía en ti mismo y cuando tú confías en ti mismo conectas con Dios porque eres capaz de recibir y de sacar ese potencial que llevas dentro y esa capacidad que tienes para que tu sistema inmune cambie para que tus pensamientos cambien para que conecte tu mente consciente con la inconsciente toda la fisiología que se produce todas la podemos hacer todos pero hay que enseñarlo en los colegios nos enseña esto que luchar contra el cáncer es muy duro y puede haber un momento que diga paso y es respetable y lógico porque es que es muy jodido es que cada prueba cada intervención o sea a mí que me digan ahora el hígado Jesús joder que te puede venir abajo pero que no desgasta ser optimista también y eso te hace no pero hay que entrenarlo es como el que entrena corriendo pues si subes hasta arriba del veleta pues tienes que entrenar y te tienes que levantar a las 6 de la mañana y tienes que entrenar el que no entrena tiene menos posibilidades de ganar tú que te crees que Rafa Nadal gana Roland Garros porque tiene una esta disposición genética que no hombre que no que echa más horas que Perry que lo entrenan que tal es como Michael Jordan el puto crack del baloncesto el puñetero atleta que tenga una genética buena sí lo mismo que el 5% que tiene una genética mala pero que eres capaz de cambiarla Messi si a Messi le tuvieron que poner inyecciones que tenía problemas de crecimiento pero ese chaval en el mundo del deporte lo puedes ver mejor porque ves es que ese claro es que es Nadal ¿cómo que Nadal? es que tú puedes ser él otra cosa es que tengas la fuerza de voluntad de hacerlo por eso yo siempre digo que Rafa Nadal ganará Roland Garros hasta que él quiera y si lo pierde pues lo dice muchas veces yo he perdido porque el otro es mejor a lo mejor ya te cansa estar a ese nivel ¿sabes el esfuerzo físico? físico y mental que tiene que hacer una persona para estar a ese nivel pues dirás pues estoy hasta donde pueda llegar por eso yo digo qué capacidad qué lóbulo frontal tiene el Rafa Nadal no te fijas en el bíceps no te fijas en el lóbulo yo no me fijo en el bíceps ni es que se mete la mano en el calzoncillo todo el día ¿no? el esfuerzo mental la red neuronal que tiene desarrollar ese tío para tener la concentración de estar conectado y decir no, no, no pongo ahí la bola y ahí la pongo pero claro para poner ahí la bola antes he tenido que estar cuatro horas nada más que mandando bola ahí para automatizar esa red neuronal y que al final no falle y tener la confianza en ti mismo Rafa Nadal tiene una conexión con Dios bestial aunque no te la cuente pero ese tío tiene una capacidad de hacer sus sueños realidad de conectar con su subconsciente esa frase haz tu sueño realidad lo tienes ahí tu sueño te está diciendo lo que tienes que hacer ya sea conquistar a una mujer que te vaya bien en la empresa lo que sea y eres capaz de conseguirlo ¿por qué? hombre es que es que es que no, no es que siempre excusa es que no voy a poder es que como pienses así tú no activas esas redes neuronales entonces ¿el cáncer te ha venido bien para hacer una mejor versión de ti mismo? el cáncer me ha venido de cojones aunque suene así de duro mira si tú hablas con mucha gente que tiene cáncer y que lo está llevando bien y superando dice menos mal que me vino el cáncer eso no lo digo yo lo decimos todos aquellos que realmente afrontamos el cáncer sabiendo y teniendo la garantía de que pase lo que pase mi pensamiento va a estar en sacar lo mejor de eso y no enfrentarlo como una lucha y con la ira y con la venganza de decir que cabrón que está aquí metido su madre no yo lo expliqué en un vídeo yo me lo imaginé como un niño malo consentido que había dejado con mucho ego con todo lo que había pasado y dije pues ahí te vas a quedar te voy a hacer un parquecillo y me lo imaginaba así en el cerebro y me lo imaginaba le voy a hacer un parquecillo ahí de puta madre y ahí te voy a dar tus juegos tus libros te vas a quedar ahí y ahí te quedas de ahí no sales que me has liado un pifo que has estado jugando por todo mi cuerpo me has liado te has comido las vértebras te has comido el hígado cabrón que has hecho ahí quieto tienes que imaginarte eso la medicina no hace milagros las pastillas no hacen milagros porque hay tanta gente tomando tantas pastillas y no los curan que te crees que una persona que tiene una depresión le cura un antidepresivo no lo anula lo deja igual te voy a poner un ejemplo dime dime de quién te acuerdas y ahora te pongo un ejemplo me acuerdo de Robin Williams que yo siempre lo veía mucho de pequeño y hacía unas películas siempre como muy optimistas y de y tenía una depresión de caballo se suicidó se suicidó y claro mostraba algo que no era lo que mostraba él en las películas no era lo que él pensaba por dentro eso por desgracia es lo que vemos la televisión te muestra a gente que realmente no es como él por eso yo molesto y mucha gente como yo molesta por ser auténtico no no des esa imagen no puedes hablar de esto ¿por qué? entonces hay gente que detrás de lo que dicen todo es mentira ahora cuando te ponen algo que dices que te vas a morir ahora es cuando te tocas chas cojones y empezar a conectar con eso que te digo que hay que conectar bueno lo cesante es mejor ¿no? por eso yo te digo te pongo un ejemplo que tú imagínate una fuente que tengas en tu casa con agua si la dejas el agua que escucha que tú vives en Granada yo vio en Carabancher le tengo que ir ahí a una yo tengo una fuentecica claro y ¿qué pasa? que si la tienes para y la tienes tanca el agua se pone verde ¿qué puedes hacer? le echas una pastilla de cloro y tienes el agua totalmente blanca pero ninguna ni una ni la otra te la puedes beber una porque está manchada y la otra porque le has dado algo químico para que tenga una apariencia de puta madre pero sigue igual no te la puedes beber y yo siempre digo que realmente tus pensamientos no tienen que ser ni como esa agua ni como la otra sino que tienen que ser como un río que tiene que fluir que no te puedes quedar por eso digo que la medicina la química lo que a ti te meten no te sana todos creemos que dices dame antibióticos para esto si tú eres capaz de cargarte esa insatisfacción que tienes llega un momento que dices ¿te pueden ayudar los antibióticos? sí ¿te puede ayudar los antidepresivos? te puede ayudar pero porque tú no eres capaz y lo ves en la gente y lo vemos los médicos pero que se ha hecho que esa ayuda que te puede ayudar a mejorarte como te olvidas de ese potencial que tú le puedes dar a ese médico de cabecera que te coge rápidamente y te receta las pastillas ala más pastillas más pastillas todo pastillas todo se soluciona con pastillas ¿qué está pasando en otros sitios del mundo? ¿dónde no toman tantas pastillas? ¿estás más felices? ¿tienes pueblos en Japón con una calidad de vida de la leche? ¿viven hasta 100 años? ¿cultivan otras cosas? Okinawa que es un pueblo no me acuerdo que pueblo de Japón había la filosofía de vida que tienen si las pastillas están en las plantas están en todos lados si lo único que hay que enseñar es más a la gente joven y a nosotros y a cualquier persona si lo que te tienen que enseñar a ti es a saber acceder a controlar tu cuerpo con tu mente que cerebro tenemos todo bueno inteligencia emocional joder mira Hawking estaba en una silla de ruedas ¿quién? Stephen Hawking premio Nobel o sea ahí lo tienes una persona totalmente impedida físicamente pero que dijo que tu que tu cuerpo nunca podrá con tu mente de lo que fue capaz este hombre de hacer todo lo que ha aportado oye casi todos los premios Nobel decías antes que que son luego muy espirituales y creen en Dios claro porque al final llegan a lo que llegan y todos los que han estudiado la física la física cuántica los que estudian todas las cosas como se producen dicen todos llegan a lo mismo que si tienes un microscopio esta viga de madera yo tengo un microscopio muy potente y la miro veo que está formada por partículas subatómicas un átomo y que se está moviendo y yo lo veo esto sólido y se está moviendo y el 99% de esto está formado de energía o sea somos energía y eso que dice la gente que cojones estás diciendo pero que cojones estoy diciendo pero si eso es ciencia si eso lo dice Einstein lo dice Blanc lo decía Bon o sea premios Nobel que han dicho tiene que haber una inteligencia superior que sea capaz de producir esto que da la vida y que te la quita ¿te arrepientes de algo? no, no me arrepiento o sea yo he cometido muchísimos errores y lo que hago es aprender de ellos es que arrepentirse de algo es vivir del pasado y entonces generas redes neuronales y pensamientos que te joden entonces yo eso lo tengo muy claro y entonces digo no yo pienso en el presente y tampoco pienso en el futuro simplemente pienso en lo que estoy viviendo en este momento y algo que quiero hacer lo deseo con tanta pasión y tanta fuerza que lo que hago es acto para conseguir aquello que deseo y no repetir los errores y aprender de los errores repetirlos los puedes repetir hombre los puedes repetir porque somos humanos claro claro que los puedes repetir tú muchas veces puedes decir esto no lo voy a hacer más y al final somos humanos y tal lo que hay que intentar es aprender y que no pasa nada y saber a la gente perdonar perdonar por esos errores que vaya muy bien Jesús muy bien muchas gracias te deseo mucha paz te agradezco esta entrevista y ha sido un placer a vosotros y a tu equipo pura sangre sí pero dele 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 pero dele